bueno entonces amigos llegamos acá ahorita toca lo que es ahorita toca lo que es subir la tierra o selecto va lo que nosotros le algunos le dicen dialecto pero en sí no es dialecto es selecto dialecto acá es un idioma exacto una lengua pero en sí hoy si vamos a llevar el selecto para la casa de julio para nivelar para nivelar exacto y que quede bien si está bastante pegado va si como estaba lloviendo ya se permazó ya se permazó y sólo la pala así hay que hacerle mucha fuerza para que para que entre me encanta si la probamos con la piocha ya va a ser más fácil cargar y pues diga que al fondo le donó selecto aquí a julio ya de que ahí le sobró entonces dijo para que no gastes en selecto y te voy a apoyar yo con eso así es ala julio vea el otro gato mirele el otro gato me donó selecto para poder nivelar la casa en mi hogar donde se va a echar el piso así que gracias a los descriptores que han hecho lo posible de apoyarme más dios les bendiga grandemente pues ahora vamos a iniciar con con la aplanación vamos a nivelar el piso para allá pues poder fundir el piso en nuestro hogar con mi familia y alquilamos el vehículo para poder transportar el selecto ok pues vean se va a ir lleno el el carrito si solo que por la esquina se va a empezar a salir la tierra si vamos a procurar centrarlo yo digo que si se va es como un colador ajá ajá lo que pasa no es de palangana pero bien yo creo que si si lleva algo bastante vaya entonces ahí el gato colaboró está colaborando por el corredor o perdón el piso de julio porque en si pues le sobró bastante selecto es que el gato pidió una camionada selecto vean aquí está pero creo que va a seguir necesitando ahí en su casa porque como regó se permazó la tierra pero no va a ser bastante va a ser un poco le sobra bastante a él y pues vamos a empezar a cargar para llevarla la tierra más felices los niños ahorita que miren ya bonito porque es rellenado ya se ve bonito se ve diferente a ellos les gusta jugar ahí y el nene a tiempo le decía a mi esposa de que su deseo el anhelo de él era ver su casa bonita con piso le decía y mi esposa me comentaba a pesar de que él está pequeño él me dice que él le gusta su casa que él está feliz con su casa que tiene dice pero que si quiere algunos arreglitos dice que le decía y cuando él oyó la noticia del piso se puso bien feliz sí pues ahí sí que qué bendición porque nosotros sólo fuimos a grabar y mostramos en sí lo que las personas querían ver cómo es que conocer a su familia y cómo era que vivía y pues de eso surgió el apoyo que bueno y fue una bendición porque la verdad que en ningún momento no lo esperábamos porque yo en sí verdad lo que necesitaba era el trabajo para poder sustentar a mi familia verdad y gracias a charlie que él me dio la oportunidad de trabajo y ya como decía merci por los suscriptores viendo pues el caso en mi hogar pues ellos decidieron apoyarme pues dios puso en sus corazones eso y yo pues estoy muy agradecido que pasamos momentos difíciles antes de esto de quedarme sin trabajo pues pasamos momentos bien difíciles pero ahí sí que la bendición de dios pues llegó a nuestro hogar y estoy estoy muy feliz por eso porque cuando yo antes de que me enfermara me puse bastante triste porque estaba ya estábamos ya sin trabajo y pusimos negocios con mi esposa y le dije fíjate que hay una plaza en un tal ingenio y hay otra plaza de operador en tal ingenio y una de piloto le dije voy a ir a aplicar a una de las dos seguro me voy a quedar y en eso estaba cuando me enfermo el apéndice y sentí yo cuando me enferme sentí un dolor aquí como un aire y me incomodo el aire aquí en la boca del estómago y me fui a acostar después de que fui a dejar ahí al negocio me fui a acostar pero cuando yo estaba acostado en la cama el aire de la boca del estómago y me corrió y yo sabía que el aire que se corre para una esquina despende sí y me puse triste porque el dolor ya no me dejó ya empecé a sentir una chivola en la esquina y no le dije nada a mi esposa porque estábamos pasando momentos difíciles imagínense con el gasto de eso yo no le dije nada a ella y el dolor era mucho y ella me vio porque me conoce va me vio que yo estaba así como como no sé decaído decaído y ella me dijo que tenés no nada le dije no me no algo tenés yo te conozco que tenés y le dije yo a ella de que que tenía y ella se preocupó y al domingo ya no me pude mover porque sentía que me ya está el carrito ya está bien cargado si vean como cuánto va ahí de va más de un metro más de un metro así le calculo un metro y medio si se ve bastante llenito bueno entonces vean esta parte lo que se le escarbó si se ve la diferencia entonces nos vamos a bajar lo que es la tierra y empezar a rellenar el terreno bueno entonces llegamos llegamos nuevamente aquí a la caja de julio sí a descargar el poquito de selecto que tenemos poquito eh y yo creo que a través vienen dos metros o más quizás sí porque en este carro no se mira no se mira y no se siente pero si se ve bastante se ve bastante el bulto debería de tomar bastante agua ahorita sí antes de a empezar que le parece a doña Vilma mire aquí estoy ya trajimos el selecto sí así me estoy dando cuenta y pues este me imagino que es para emparejar verdad sí o eso va debajo del no es para emparejar es para emparejar es para emparejar ah sí para hacer la mezcla de sarín ajá y ayuda bastante esto porque como normalmente si nos damos cuenta la tierra acá es barrosa y el barro se hasta revienta en verano y como esto ayuda porque esto ayuda también a que el piso no reviente porque queda una capa abajo de esta ajá porque cuando queda sobre puro barro el piso luego se va porque el barro saber porque es en la misma tierra en verano revienta bastante sí saber porque hay veces de que el piso se es por eso se quiebra ajá como que se raja o a veces no le echan piedrín también ajá no lo refuerzan no raja sí porque he visto también así que hay eso lo acaban de hacer y al poquito tiempo ya está rajado es porque tal vez se o sea anduvieron mucho tiempo antes de tiene mucho que ver cuando es reciente y se raje porque eso sí no es normal sí ahora cuando ya tiene algunos años y se raja pues ya es normal es normal porque solo lleva piedra o piedrín pero si le meten una parriguita de hierro o le compran esa cosa que se llama electro maya y la ponen abajo ahí sobre el selecto ya no raja ahí no raja aunque esté viejo el piso ya no raja por el hierro por eso más que todo porque aquí los vapores de la tierra son bastantes que hay partes donde la tierra hasta está bien abierta que es tierra y eso también se lleva al piso sí porque allá de mi mamá igual está rajada va que sea casi sí es como que normal fuera que el piso se raje sí lo único que no se raje es el de ese de otro que le pone el azulejo ajá el azulejo dice ajá el azulejo dice ajá pero si no está bien pegado se quiebra se quiebra también verdad si uno bota algo también si uno bota algo también si queda hueco también también se quiebra mire pues si usted bota algo no tendría que quebrar porque supuestamente está bien pegado pero algo fuerte sí algún hierro sí algún hierro sí bueno entonces vamos a ver ya ahorraron energía ya ya recuperamos eso es lo bueno bien que le estoy jajaja ella también a ella tal vez aquí acomode si quiere apoyar ajá que vaya rellenando si puede pasarle la otra pala aquí está la otra o le la tiremos nosotros la vamos a arreglar voy a pasar yo para mientras tengo un ratito espacio ahí para que no le hagamos ajá para que ponemos un poco la tierra por allá será que tanta fuerza van a tener? vamos a ver hasta donde va dele sin miedo mejor pues me voy a alejar bueno entonces ahí está miren amigos ahí van a empezar a dejar caer la tierra para poder rellenar pues esta parte de acá acá es la que necesita más un poquito más ahora ya de este lado ya es poco lo que se va a necesitar porque nos estaba comentando Julio que es a este nivel que lo quiere dejar no es a este que está más altito donde está el piso del cuarto de ellos sí y acá donde yo estoy parada pues será el cuarto de ustedes no? aquí donde estaba la pila ajá ajá y aquí este se puede hacer como una división va? ajá para que quede otro cuarto sí pueden ajá y aquí este pues aquí se preguntarán mucho a ver aquí es el callejóncito donde yo paso mi niña sale para para ir allá al baño allá de mi suegra va? porque aquí aquí adentro no tenemos sí así nos estaba diciendo ajá y entonces ahí yo le digo a mi esposo que ahí va a ir donde está el chorro pues ahí va a ir mi pila y ahí que deje como un espacio para hacer como una regaderita ajá porque aquí donde nos bañaron era así como al aire libre sí pues donde estaba la pila entonces aquí como ya va a estar más abierto también uno que deje como un para poner una regaderita para que ya no lo vean a uno ya no se mire ya no lo moje ahí donde va a estar la pila sí desde allá ve ajá ahora aquí ya no porque está en lo alto aquí ya no se ve pero vean desde allá para acá si se ve sí ajá entonces yo tenía que estar poniendo ahí toallas o algo cada vez que o agachándose cuando pasábamos otra cada vez porque uno tiene eso bueno yo soy yo sí soy bien vergonzosa de que me vayan a ver y no ajá pero ya gracias a Dios ya ya estamos empezando va gracias a Dios y a a las personas ahí de a las familias verdad que eh han bendecido nuestras vidas y y esta gran bendición que es el piso es una gran ayuda para nosotros porque eh cuánto tiempo nosotros no hemos habíamos anhelado verdad pero ahí sí que Dios sabe de que con nuestras propias fuerzas no habíamos podido porque mi esposo se enfermó y una enfermedad tras otra y uno ahí sí que tiene gasto vean que cubrir y gracias a Dios que Dios nos ha mandado la bendición vean de lo que es el piso y estoy muy contenta sí qué bueno verdad acá se le ha apoyado bueno de parte de los suscriptores hemos recibido ayudas los integrantes todos por decirlo así ajá entonces eh julio pues es uno de ellos y qué bendición que van a tener acá diferente y más fresco el piso es más fresco se siente también y más ahí sí que hay más higiene porque uno aunque ahorita aunque quisiera pues estaba así vean aunque uno no quisiera si yo vengo y hace adentro los niños salen y luego ensucian porque como hay tierra luego se ensucia dentro el piso ahorita se va a acabar eso ajá gracias a dios porque ya va a haber piso y ya va a estar todo más higiénico para ellos vean a ver si se les va a echar color al piso de ellos o lo quieren así pues no lo habían pensado yo la verdad no sé porque como yo doy gracias a dios porque van a echar el piso vean pero ahí sí que no no se me hace así andar pidiendo gusto vean yo todo lo que lo que lo que a como lo vayan a hacer yo me siento contenta si es con color o así pues si aquí se le han echado como a dos casas creo color se le echó rojo creo y amarillo ajá y los demás pues han quedado así normal gris sí que tenemos ahí adentro este cuando se lo echaron rojo pero como que poquita pintura le echaron a no fue mucha la pintura y entonces por eso se mira así todo opaco aunque yo opaco bastante vean el trapeador no se mira el color ajá se mira menos este así el amarillo queda bonito también ahí anda mi mamá hay amarillo así solo que rajado se raja sí se raja pero sí es muy bonita ahí que opinan los suscriptores a ver qué les parece la idea va y que dejen sus comentarios sí no es caro no es caro el paquete es como 30 y algo vale ajá vamos a ver acá que yo voy a empezar a ah ok me imagino que para acá se va a necesitar sí pues sería ahí ajá ahí donde está el tubo se va a enterrar va o cómo le va a hacer ahí sí ahí tengo que escarbar acá por el tubo entonces no se va a rellenar acá todavía no solo voy a dejar un poquito de tierra para estar pendiente porque me falta tantito ahí acá ya tengo una parte metida solo voy a hacerle una zanjita aquí calculándole la altura y ya lo vamos a engrampar ahí yo le estaba comentando a su esposa que si en dado caso los desean apoyar con algún color va del piso ajá o les gustaría así gris gris si los llegaran a apoyar qué color les gustaría ah pues sí ahí sí que ya sería ya voluntad verdad pero me gustaría también rojo porque nosotros tenemos rojo adentro ah ya para combinar va sí así le digo así le comentaba ella verdad que rojo pero como que no le echaron mucha pintura verdad no fue poco porque si en algún otro lado yo he visto que queda bien rojo pero acá me quedó un poquito brilloso queda ajá aquí también de adentro aquí se ve opaco ajá ahí se ve opaco desde que le echaron no le salió brillo ella lo echó por sacarle brillo no 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 ah qué raro ah ajá pero bueno amigos entonces es una bendición sí la verdad es que sí qué felicidad ajá se le va a ver diferente sí el Raúl está a la puerta quería rellenar jajaja lo que pasa es que a veces con el Julio topamos las palas y a mí me se me desvía la pala le digo vamos a emparejar la puerta le digo yo bueno entonces vamos a ver para qué lado van a empezar a rellenar porque allá dice que no por el tubo le falta ajá igual después tiene que venir a ver el albañil las medidas ajá exacto allá sí se va a rellenar pues sería poquito nada más poquito porque en la altura va a ser la aquella altura exacto este ven ajá este hoyo que se ve aquí la la división bueno mucho porque vamos a rellenar poquito jajaja jajaja